Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Locatarios del Mercado Embovedado definieron su posición mediante el voto popular de permanecer en el mismo sitio donde han laborado por más de 15 años. Con 86 votos a favor de la remodelación, 6 a favor de la reubicación, 16 abstenciones y 1 nulo, Locatarios del Mercado Embovedado, Arroyo, El Cristo y El Jabalí optaron por la remodelación del mercado. El respeto de los acuerdos y los resultados de la elección fue una propuesta de la autoridad municipal de ser respetado, por lo que a través de ellos destinarán recursos para remodelar nuevos locales, alumbrado, electricidad y servicio de agua.